7 de la noche, 24 minutos, hoy fue condenado el primer detenido por el atentado terrorista a la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional, ocurrido el 17 de enero de 2019 y quejó 22 cadetes muertos. Catalina Vargas, ¿quién es el condenado y qué pena recibió? Jorge Alfredo, se trata de Ricardo Andrés Carvajal, el primer capturado por el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander, quien fue condenado a 46 años de cárcel por los delitos de terrorismo, homicidio, tentativa de homicidio, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas y daño en bien ajeno. De acuerdo con la investigación, Carvajal fue la persona que pagó el arriendo de la bodega en el sur de Bogotá, donde fue acondicionada la camioneta usada con los explosivos aquel 17 de enero. Su captura se logró gracias a una interceptación de una llamada, en donde Carvajal confesaba que se había escondido por estar vinculado al ataque terrorista. Este hombre también deberá pagar una multa de 20.442 salarios mínimos y cumplir una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 20 años. Esta es toda la información desde la sala de redacción. Catalina Vargas Vergara, Noticias Caracol.